Maripilio, aprendí de ti muchas cosas. Gracias. Me llevo de ti una tristeza profunda. Si sales mañana, si sales la semana que entra, si ganas el show, yo le pido a la jefa que te enseñen las veces que yo voté por ti. Nuestra intención nunca fue esa. Ok. Te deseo toda la suerte del mundo, estés en la casa o no estés en la casa. Yo de veras, de veras te invito a que te unas a Pablo. Pablo es muy buena estrategia. Ustedes me lastimaron hoy. Me lastimaron. Nosotros nos sentimos traicionados. Pero es que yo nunca los traicioné. Yo llevaba un mes diciéndoles que iba a jugar sola. Tú tienes hija. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que hicieran a tus hijas lo que tú me acabas de hacer a mí? ¿Cómo te sentirías? Yo no te he hecho nada, Maripilio. No. La estrategia no eras tú. ¿Y por qué la cambiaste? La estrategia era el feo. ¿Y por qué la cambiaste? Y la estrategia era meter a Alfredo con la divasa para ver quién puede más, Alfredo o la divasa. ¿Sabes lo que es para una mujer que un hombre la machaque diciendo no sirves para nada, no eres nada? ¿Tú quién eres para decirle a una mujer que no vale nada? ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres para cuestionarme? Yo valgo mucho. ¿Y tú quién eres para cuestionarme? Todos valemos mucho. Tú no vales un cacahuate. Sí, valgo mucho. No vales un cacahuate. Valgo mucho. No vales. Eres una mujer grosera. Empieza a respetar a los seres humanos independientemente del género. Eres una mujer. No vuelvas a minimizar y a pisar a una mujer. Te va a acabar. Algún día no va a haber más Alfredo Sadame. Estoy segura. Tú ya venías con ese cassette puesto. Voy sobre Adame porque es el que me va a dar el foco. Y desiste de provocarme. No lo has logrado en dos meses. No lo vas a lograr. Para mí eres un mueble.